Turismo Nacional ¿Qué opinás? Muy buena Hacen unas carreras excelentes La última que estuve Fue la de Santiago del Estero Que fue un espectáculo Hasta la última vuelta Un montón de autopuntos Doblando uno afuera del otro Carlos, ¿cómo? Es muy difícil lo que voy a preguntar Y es muy difícil, yo lo sé Hacerlo, pero digo ¿Cómo se hace para definir una maniobra Desde el lado del Automobile Club De la CDA? Para decir, bueno, este tipo Realmente hizo, cometió un error O es tan finito que a veces ¿Cómo se juega eso? Y bueno, es muy finito A veces es muy finito Para eso hemos incorporado A un corredor Que viene con los comisarios deportivos De la CDA Para dar su punto de vista Porque una cosa es que lo vea Un comisario que sabe Mucho del tema Pero bueno, no tiene a lo mejor La visión del que estuvo Mucho tiempo dentro del auto Y bueno, es una cosa Además de tener cámaras Adentro, afuera Un montón de tecnología Que nos ayuda cada vez más A poder determinar Cómo fue la maniobra A ver, decímelo, Berni Tenemos un problema Siempre, por lo general Los autónomos Que por ahí queda Un auto cruzado En medio de la pista Por alguna circunstancia Y los que vienen atrás Ninguno levanta ¿Cómo se puede hacer Desde el punto de vista Normativo, reglamentario Para realmente penalizar A esos pilotos que Obviamente que no levantan Ese tema es verdaderamente difícil Penalizar a un piloto Porque no levanta En el medio de una carrera Es difícil En todo caso La dirección de la prueba Tiene que tener Toda la velocidad necesaria Para poner En ese momento Bandera de autoseguridad O agitar banderas amarillas Pero penalizar al piloto Porque no levante Me parece vos Que fuiste un corredor Es un poco difícil No, y aparte Cuando, digo Cuando pensás como corredor Cosa que yo ya no hago Lo estoy viendo Del otro lado Pero digo Cuando venías arriba del auto Y tenías algo ahí Cruzado en el medio Era casi de vivo Tratar de pasar a fondo Y por un costado Sacar esa pequeña ventaja Que por ahí El de atrás iba a levantar Esto lo digo como un error Lo asumo como un error Pero digo Era lo que uno pensaba Como corredor Y es lo que veo Que yo piensan hoy los chicos Y de este lado Es muy difícil A ese corredor Que piensa así Penalizarlo Porque piensa así En definitiva Es una carrera de autos Es una carrera de autos Hay que entender Que los chicos Que están corriendo hoy En todas las categorías Desde la primera A la última Lo que están pensando Todo el tiempo Es cómo hacer para ganar Cómo hacer para ganar Y cuando hay uno Medio de costado Uno le trata De pasar para atrás Adivinando el movimiento Que va a hacer El auto de adelante Si te sale bien Decís que vivo sos Y por ahí Y por ahí No sos más vivo Y por ahí generas Un accidente Como muchos De los que hemos conocido En la República Argentina Y en todo el mundo Cuando se te queda parado Un auto de adelante Es una situación muy riesgosa Pasa en la Argentina Y pasa en cualquier lado El automovilismo Es un deporte de riesgo Y el que no lo quiero entender Lamentablemente No lo va a entender Música Música Música